Chabelita es una niña muy especial para nosotros. El año pasado sufrió un fuerte accidente. Después de estar varios meses en cuidados intensivos, ella ahora se encuentra mucho mejor. Es una personita muy fuerte a la cual el equipo de Yo Amo Mi Mazatlán, acompañado de Gran Plaza, decidió hacer un día muy especial. Tienes que pasar súper bien. Tenemos muchas sorpresas para ti hoy. Vamos a hacer tu día increíble. Así que listas. Y todo nos salió espectacular. Nos fuimos de compras, fuimos a comer y por supuesto teníamos que vestirla como la princesa que es. Así que vamos a empezar este recorrido en una de las mejores tiendas de Mazatlán porque vamos a cambiar todo el look de Chabelita. Bueno chicos, ya estamos aquí en Simaco y estamos muy contentos porque le vamos a hacer un cambio completo de look de Chabelita. le vamos a regalar un cambio para que se vea como princesa y para ello tenemos a Janet de Relaciones Públicas. Janet, muchas gracias. Gracias a ustedes, bienvenidos. Estamos contentos de colaborar con ustedes para esta causa. Bueno, seguimos aquí con todas estas sorpresas para Chabelita y estamos llegando a Suburbia porque por supuesto necesita unos tenis nuevecitos también para que hagan conjunto con este outfit que le acaban de regalar. Así que lista para ir de compra, Chabelita. Con solo unos minutos de conocerla se convirtió en nuestra amiga. Chabelita, tiene una sonrisa espectacular y nos sentimos muy felices de haberle llenado el día de muchísimas sorpresas. Chabelita, tiene una sonrisa espectacular y nos sentimos muy felices de haberle llenado el día de con esto. Ha llegado un momento muy especial Queda con ustedes La nueva princesa del día Ella es Chabelita ¡Fuera de aplauso! ¡Bien! Chabelita, Chabelita Chabelita, Chabelita Chabelita Amigos ya terminamos de comer Pero todavía faltan más sorpresas Así que, ¿cómo te la estás pasando, Chabelita? ¡Eso! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Adiós! ¡Vamos, ya te muestras de la cara, Chabelita! ¡Cámara! ¡Un regalito para Chabelita! ¡Bien! ¡Eso! ¡Vamos a abrirlo! Chabelita ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Ay, qué! ¡Aquí darle! Y rum, y rum, y rum, y rum, y rum, 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 rum ¡No se arranca mi troquita! ¡Voy rumbo a Houston! ¡Ey! Muy bien Después de comer bastante rico y algunos regalos ¿Qué crees, Chabelita? Vienen más regalos Y es este que tiene Gran plaza para ti Así que, chócala Y pon mucha atención Y ustedes también Hay que hacer lo siguiente ¿Se quieren ganar un Playstation 5? Pues, hay que tomarse una foto en el set del Día del Niño Que se encuentra allá en la parte de atrás Hay que compartirla en los comentarios Y en el post principal de Facebook Y muy sencillo Darle like O un corazoncito Y compartir Así que, a compartir El día todavía no se acaba Hay que seguirla pasando bien, ¿ok? Dame la mano Y vamos a seguir A divertirnos ¡Vámonos! ¡Feliz Día del Niño! ¡Feliz Día del Niño! ¡Gracias, chavales! Bueno, Chabelita Tu día sigue siendo increíble Y ahorita vamos a entrar A ver una función Aquí En nuestro cine favorito Que es Cinepoli Gran Plaza Increíble 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 Pues, vámonos a ver esa película, ¿no? Ya tenemos ganas de ver Tommy Erick ¡Vámonos! Oigan, hoy fue un día increíble Y estoy bien emocionado Pero vamos a cerrar con lo siguiente Porque vimos que tú lo viste Y esta sorpresa Es para ti ¡Sí! ¡Chocala, chavelita! ¡Vámonos! ¡Bravo! Sí, ojalá lo hayan disfrutado Y estamos encantados ¡Vámonos! Chavelita Chavelita, chavelita Chavelita, chavelita Chavelita, chavelita ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡A la cámara! ¡Vámonos! ¡Eh! El equipo de Yo Amo Mi Mazatlán Continuará regalando días especiales Así que si conoces a alguien Que merezca un día de ensueño Déjanoslo saber Nos encantaría poder hacer algo bonito por los demás